Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Espero que bien. Quería hacer un vlog, un nuevo vlog, que tiene que ver con respecto a un tema muy random, que tiene que ver con el fútbol, más que nada. Y bueno, hace bastante que no siga vlog. Si le gusta mucho este contenido, ya saben, denle like y suscríbanse. Y tiene que ver con una de las mayores estrellas del fútbol en los últimos dos años, más que nada por llevarnos a llevar a mi país a la victoria con el mundial del año pasado, del 2022. Y es más que nada, nadie más ni nadie menos que Leonel Scaloni. Leonel Scaloni, bueno, fue jugador del equipo argentino por ahí, por el 2006, por ahí, todo eso. Y hasta el 2010 o 2014 me parece que estuvo en la selección. No estoy muy seguro de eso, pero sí sé que estuvo en el 2010. Yo, la verdad, ni me acordaba. Porque... Ni me acordaba porque ese mundial... Bueno, personalmente no he sido muy fanático de ver a la selección directamente. Sin embargo, bueno, el año pasado fue una alegría, no solamente... Por mi parte no fue tanto una... O sea, sí fue una alegría excelente, pero me alegré mucho más por las otras personas. Que eran mucho más apasionadas del fútbol. Ver la cara de alegría por todo esto, la verdad, me pareció extravagante. Me pareció voluminoso y todo eso. Y eso hizo que, bueno, que... Que mucha gente ya estaba dándole confianza a este equipo. Yo a este nuevo equipo, al mundial del año pasado, yo desde el inicio le tenía confianza, la verdad. Le tenía confianza que iban a lograr algo grande, la verdad. Y yo pensaba, de hecho, que iban a ganar. Con toda certeza, con mucho sacrificio, mucha... Ese partido de Holanda lo podría comentar en algún momento. Me pareció uno de los partidos más interesantes que he visto. Y pasó que, bueno, que después pasaron los años, qué sé yo. Empezaron a verse los memes de los jugadores cuando eran más jóvenes. Cuando eran sus publicaciones en Twitter. Todo eso como que salían ahí en tendencia y todas esas cosas. Y, bueno, hoy vieron que hoy es más común, más que nada, el tema de la acacelación. Porque dijiste algo tal... En tal momento ya después tenés que... Te van a acacelar por una simple opinión, la verdad. Pero, bueno, en este caso es lo opuesto. En este caso los jugadores han recibido muy buena aceptación por parte de diversos tweets o fotos. Y, bueno, lo que yo no he esperado, la verdad, es algo muy random. Que he visto con respecto al director técnico, a Leonel Scaloni. Que tiene que ver prácticamente con un tema del cual yo estoy un poco más relacionado. Y es sobre un programa llamado MTV Cribs. MTV Cribs era un programa que yo normalmente veía por ahí en el 2006, por ahí en el 2007. Y lo que pasa con MTV Cribs, de lo que trata es básicamente filmar a las estrellas que... Adquieren un nuevo, o les muestra su casa, o les muestra su condominio, donde están. Y su estilo de vida, más que nada. Qué es lo que hacen dentro de su casa, qué es lo que comen directamente. Y, bueno... Este programa causó cierta controversia en los últimos años. Ya, bueno, creo que hace bastante incluso. Ya que todas las casas, todos los... Los Cribs, o las casas de los artistas, tenían algo muy en particular. Algo que te llamaba mucho la atención. Que era el tema de... De mostrar tu casa directamente. Pero todas las casas eran de lujo. La mayoría, la gran mayoría. En donde, bueno, tenías ahí, qué sé yo, tenías una piscina, una gran piscina. Una azotea así especial, con diversas teclas directamente. Todas cosas de millonario, como dicen algunos, ¿viste? Lo cual, si ustedes saben algo de economía, un poquito nomás. Saben que muchas de esas casas, es como... De las que mostraban ahí, hasta mansión y todo eso. Son muy difíciles de mantener en el largo plazo directamente. ¿Cómo explicármelo? ¿Cómo explicarlo? Si vos tenés... Bueno, a no ser que tengas mucha, muchísima plata. Podés mantenerla directamente. Pero bueno. Se ha demostrado, en fin. No quiero mencionar, suponer mucho con este tema. Pero se ha demostrado que muchas de las casas que ahí han sido alquiladas. No han sido casas de los artistas en sí. Creo, creo, puedo suponer, por lo que he visto en los comentarios. Creo, creo que las casas auténticas que son ahí, que se muestran ahí de la cri, que son realmente los artistas, creo que han sido la de... Una de Missy Elliot, una de la artista llamada Missy Elliot. Que era muy popular por ahí por esos años. Una de Ross Zombie. Y después la última que voy a mencionar es una de las... De las más reconocidas, el cual ha sido el episodio más visto de M.T. Crips. Es, sin duda, el episodio que más relevancia ha tenido. El episodio que lo llevó a... Le mostró la cara verdadera de lo que era este programa. Que era el episodio del Redman. Un episodio donde muestra al artista del mismo nombre. Que es una casa chiquita en realidad. Esto es todo lo opuesto a lo que mostraba en TV. Y en esa casa se muestra todo el desorden, todas las cosas así muebles y esas cosas que... Que mostraba que... Que era todo lo opuesto a la elegancia de las mansiones que tenían los otros artistas justamente. Y bueno. El artista fue presionado para que alquilara un condominio al parecer. Que alquilara una residencia para que mostrara sus supuestos lujos. Cosa que él se quiso rusar. Pero al final el episodio no sé por qué se quiso filmar. No sé si fue una productora que estaba de acuerdo con la idea. Algo de eso que no estaba muy relacionada con la temática, con la estética o la ética del programa. Ética. Y entonces ese episodio fue filmado y se los recomiendo que lo vean y que lo comparen con los otros episodios. Sin duda es el episodio más auténtico. Pero no estamos por hablar de este tema en sí. No estamos por hablar de este tema. Vamos a hablar del video de uno de los últimos anticris me parece que fue. Que fue el de Lionel Scaloni. Ese... ¿Cómo decirlo? Ese episodio es sin duda una de las cosas más random que vi en mi vida. Más random. Porque... ¿Quién iba a pensar? O sea, si vas a ver el orden, digamos, de la estrella de calle. La mayoría eran músicos, artistas, todo eso. Y esta vez filmaron a un jugador de fútbol. Personalmente lo que he visto yo ahí me parece auténtico. Me parece que alquilaba por ahí ese condominio, me parece. Pero las cosas ahí que comentaba de que le gustaba tomar mates, se acostaba ahí en el sofá y todas esas cosas. Me pareció bastante raro. Yo jamás... Si va a relacionar una estrella de fútbol con algún tema o algún otro tema particular, yo jamás me hubiera relacionado o se me hubiera pasado a la cabeza que un jugador de fútbol profesional se metiera ahí en este programa directamente. Y fue muy interesante, perdón. Muy interesante. La verdad... Es un episodio que adquirió con mucho valor en estos tiempos directamente por todo lo que hizo Scaloni. Y bueno, qué decir... El inglés, bueno, no sé si... No tuvo algún tutor ahí. El inglés de Leonel no era... Era bastante bueno. Bastante bueno algunas palabras que no conocía yo. Pero la pronunciación de esas cosas como que le faltaba mejorar sin... Sin despreciarlo directamente. Sin despreciarlo, la verdad. Porque hizo muy buen trabajo ahí. La verdad. Creo que opinan de ese episodio, la verdad. Ha salido tendencia en Twitter. Y... A mí me pareció muy interesante. Muy, muy interesante, la verdad. Déjenmelo abajo en los comentarios. Nada. Era todo lo que yo quería comentar. Muy interesante, la verdad. Lo que algunas personas llegan a rescatar por ahí. No me gusta mucho que se mire mucho el pasado de ciertas personas directamente porque... Bueno, a no ser que hayan tenido algún crimen muy excelso en particular. Con fin de cancelar y decir todas esas cosas. Pero esto la verdad me pareció muy interesante. Muy, muy interesante, la verdad. Así que bueno. Déjenme su opinión abajo en los comentarios. Y bueno. Vamos terminando con esto porque mi brazo ya está cansado. Hasta la próxima. Y que tengan muy buen día. Chau, chau.